No hables así. No me va a pasar nada. Pero más vale estar preparas para lo que sea. Tienes que ser muy fuerte. Muy inteligente. Por eso tenemos este plan de emergencia, ¿eh? Está bien. Pero no me gusta que te pongas así, papá. Conozco muy bien a Enrique. ¿Eh? Es infeliz, es capaz de hacer lo que sea con tal de lograr lo que quiere. Tengo mucho miedo, papá. ¿De luego? ¿Tú sabes cómo sale el miedo a tu favor? No te preocupes. A tu padre nadie le va a hacer nada. Carlos, ¿qué te pasa? Necesito que me lo digas en la cara. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué le dijiste a Jorge que te ibas a vivir con él? A ver, yo no dije nada de eso. Jorge me lo acaba de contar. Pues yo no entiendo por qué. ¿Cómo? Lo único que te puedo decir es que Jorge está rarísimo conmigo. Me dijo que quiere formalizar nuestra relación, pero no hablamos de nada más. ¿Entonces no han hablado de vivir juntos? No, te lo juro que no. Buenas noches. Díganme, ¿me estoy perdiendo de algo? Sé que esto lo estás haciendo para lastimarme. Vas a dejar a Juan fuera de todo. Y acuérdate que Beatriz no tiene nada que ver en el pacto que hice contigo. No olvides que sin mí no eres nada. Me necesitas como tu portador. Y si quieres que siga sirviéndote, vas a tener que buscar a otro sucesor. Recuerda, Bael, que sin mí no puedes hacer nada. Sin mí no eres nada. Jorge, ¿qué haces aquí? ¿Te acuerdas que te dije que Ruth me iba a presentar a una amiga? Sí. Sí, bueno, pues justo de eso estábamos platicando, ¿no? Sí, justo, sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué amiga la vas a presentar? A Daniela. Daniela, no recuerdo que hayas mencionado a una Daniela. No, es Daniela Caballero. Se acaba de escribir al gimnasio. Daniela, ¿verdad? Sí, así se llama. Muy bien, Carlitos, muy bien. A ver si por fin te enamoras de alguien. Si a ti te llegó el momento, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no organizamos una cita doble? Sí, suena muy bien. Pero pues primero tengo que consultarlo con Daniela. Carlos y ella apenas van a empezar a salir y pues, ¿para qué aceleran las cosas, mi amor? Claro. Pero bueno, tarde o temprano vamos a salir los cuatro juntos, ¿no? No, 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 no. Fabio, no tengo palabras para agradecerte. No tienes nada que agradecerme. No cabe duda que tú todo el tiempo me recuerdas que la luz siempre se abre camino. Esa es mi misión, ragazzo. Y ha llegado el momento de que tú cumplas con la tuya. ¿Qué es eso? Ábrelo. Es para mí. Nadie está preparado para lo que te espera. Pero con esto vas a estar muy protegido. San Benito. El agua bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que voy a pagar exceso de equipaje. Eso. No pierdas ese sentido del humor. La risa aleja el miedo, lo aniquila. Y cuando ya no tenemos miedo, hay esperanza. Como siempre tienes toda la razón. Ya, no me digas más porque me lo voy a creer, ¿eh? Y ya sabes dónde me puedes buscar si necesitas ayuda. Muchas gracias. Es con Dios, hijo mío. Amor. Buenas noches. Ay, estás ocupada. Estoy hablando con mis amigas. Hola. Hola, Beatriz. Niñas, qué gusto saludarlas. No quería interrumpirlas. Así que las dejo para que sigan. No, no nos interrumpes. Solo estábamos convenciendo a Vicky de hacer otra fiesta como la del otro día en esa casota. Bueno, las dejo. Bye. Victoria, hiciste una fiesta aquí. Bueno, y además de esta tal Daniela, ¿hay algo más de lo que me quieran platicar? Porque yo, yo vine para estar contigo, mi amor. ¿Sí? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Jorge, me muero de frío. ¿Y si mejor pasamos adentro? Como tú digas, mi amor. Si hace frío. Vamos. Maneja con cuidado, Carlitos. Bueno, sí, mamá. La verdad es que sí hice una reunión mientras estabas de Luna y me. ¿Por qué, Vicky? Te pedí que no metieras a nadie si no estaba yo. Es que no entiendo qué tiene de malo. Esta también es mi casa, ¿no? Estás casada con Enrique. Sí, es tu casa. Pero no puedes disponer de todo lo que hay aquí ni hacer lo que quieras. A ver, ¿por qué no? Sí te recuerdo que la que nos trajo aquí fuiste tú. Sí, lo sé. Pero no por eso tiene que cambiar nuestra actitud. Tú nunca habías hecho algo así. Pues porque en la otra casa no cabía nadie, mamá. Ahora nuestra vida es muy diferente. A ver, al que Enrique tenga dinero no quiere decir que sea nuestro y mucho menos que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Oye, es que ese es el problema, mamá. Que no te das cuenta que en realidad las cosas sí son muy diferentes. Que no podemos actuar igual si estás casada con el hombre más rico del país. Pues aunque no lo entiendas, Victoria, así tiene que ser. Nosotros no tenemos por qué cambiar. Es que eso es justo lo que no entiendo. Que no te quieras adaptar a esta nueva vida. Y no sé si es por inseguridad o por culpa. Pero esto no tiene nada que ver con nosotros, mamá. Y sabes que yo sí voy a disfrutar de esta vida sin tantas limitaciones, sin tener que asumir tantas responsabilidades, sin tener que cuidar a mi hermano y sacar un promedio perfecto porque yo ya me cansé. Porque sí merezco vivir como una chava de mi edad. Y es justo, ¿no crees, mamá? ¿Qué fue lo que le dieron? Lo siento, su excelencia es algo privado. Soy su superior inmediato. En este asunto, su excelencia, yo respondo al cardenal Nery. Estoy harto de sus faltas de respeto. Es una orden. Si no le gusta, puede usted hablar con el cardenal Nery. No sabe lo que está haciendo. ¿Por qué siento que quiere que fracase? ¿Qué gana usted con esto? No tiene usted la experiencia para algo así. No, pero tengo fe para cumplir con la misión que se me ha encomendado. A veces la fe no es suficiente. Tiene usted razón. En mi caso también estoy convencido de que lo voy a lograr. Que Dios lo bendiga, padre. Que Dios lo bendiga a usted también. Vengo a hablar con Enrique de Martino. ¡Dígate! ¡Dígate dónde está! Le dije que hiciera todo lo que fuera necesario, cardenal. No. No me sirven de nada sus excusas. ¿Qué pasó? El Vaticano ya sabe que las reliquias de la oscuridad están perdidas. ¿Qué? ¡Y todo es culpa de Enrique! Gerardo, cálmese, por favor. Enrique no tuvo el valor para hacer lo que era necesario con Raúl. Y ahora, ese sacerdote está profanando el nombre de Bael. Y no solo eso. ¡No solo eso! ¡Tienen el apoyo del Vaticano! Usted sabe que no puede en contra nosotros. Subestime al sacerdote. Estando cerca de Raúl, Enrique no va a permitir que hagamos algo que ponga en peligro a su hijo. Sí. Pero este insulto no se va a quedar así. Ni siquiera por ser el hijo de Enrique. Que Adán impone las ofensas que ha hecho Raúl en contra de nuestro señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.